¿La organización de los testigos de Jehová es una organización perfecta? Bienvenidos, queridos hermanos, a una edición más de este programa Católicos o Protestantes. A veces a los testigos de Jehová les preguntamos cómo pueden comprobar ellos que su organización es una organización perfecta. Y la respuesta que dan es porque no es como la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es un lugar donde hay pecado y refieren la afirmación de Gálatas 5.19.21 a la Iglesia Católica. En Gálatas, capítulo 5, versículos del 19 al 21, se dice Es fácil ver lo que viene de la carne. Libertad sexual, impurezas, desvergüenzas, culto de los ídolos, magia, odio, celos, violencia, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos... Y todo esto que afirma Gálatas lo aplican a la Iglesia Católica. No se dan cuenta que ahí el apóstol San Pablo lo que está exponiendo es una lista de pecados y no las cualidades de la Iglesia Católica. Además, ellos dicen que son una organización perfecta porque se aplican lo que San Pablo dice del amor y de la comprensión, de Gálatas 5.22.23. Allí encontramos que San Pablo nos dice que el fruto del Espíritu es la caridad, la alegría, la paz, la paciencia, la comprensión de los demás, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio de sí. Estas palabras se las aplican a ellos como si las viviesen plenamente. Y no se dan cuenta que ahí San Pablo no hace referencia a los testigos de Jehová, sino a los frutos del Espíritu Santo. Además, los testigos de Jehová se consideran una organización sumamente perfecta, sin tener en cuenta la parábola del trigo y de la cizaña de Mateo 13, versículos 24 al 30. Ellos dicen, en nosotros no hay pecado, en la Iglesia Católica hay pecado, pero nosotros no tenemos pecado, porque hemos sido purificados por la palabra de Dios. Como dice Juan 15.3, la palabra que os he dirigido os ha purificado. O también Mateo 5.48, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ellos dicen que están purificados, que son perfectos porque escuchan la palabra de Dios. Yo les pregunto, ¿pero ustedes, testigos de Jehová, aman siempre a todos y los aman con corazón? Ellos me pueden decir, sí. Y entonces yo les pregunto, ¿y aman al Papa? ¿Aman también a los testigos de Jehová que se salieron? A eso me tienen que decir que no, porque al Papa le llaman la bestia del Apocalipsis y a los testigos de Jehová que salieron, los llaman apóstatas. No tengamos la actitud del publicano y del fariseo. Seamos humildes, reconozcamos nuestros pecados. Es verdad que no somos perfectos, pero también es verdad que aspiramos a la perfección, que estamos llamados a amar cada día más a los demás, a ser mejores cristianos, más perfectos católicos. La Iglesia Católica, no obstante a sus deficiencias, a todos sus defectos, es aquella Iglesia única fundada por Jesucristo y que durará hasta el fin de los tiempos, como afirmó Jesucristo en Mateo 16, 18 y en el capítulo 28, 20. ¡Gracias!